Estudios Ivana y Fer. Esta película se titula Una amistad nada la separa. Una amistad nada la separa. Había una vez cuatro chicas llamadas Ella, Andrea, Nicole y Amanda. Eran muy bellas. Entonces, ¿cómo? ¿Nunca se conocieron? Entonces, ella era feliz. Sus padres la dejaron en unas casas porque ellos eran mayores. Entonces, la historia seguía. Entonces, ellas eran felices en su casa solitas porque preparaban comida. Sobre el pasado exageré. Creo que me equivoqué. Y cuando escuches la verdad, no te vayas a asustar. Yo nunca fui el organizador que dije, pues soy le tan tímido que mi nombre nunca escuché. Estoy muy aburrida. Tengo mucha hambre. Voy a prepararlo. Andrea también vivía sola. Pero estaba muy feliz. Ella siempre dormía todas las noches. Hoy es el día mejor día de mi vida. Andrea también vivía sola como Ella. Ella, bueno, sí. Ella no tenía... Sus padres también la dejaron en una casa solita. Entonces, estaba pensando. ¡Oh! ¡Ay, tú me abres! ¡Oye! ¡Solía de mi vida! También, Nicole. Vivía sola. ¿Era también feliz? Entonces, era muy feliz. Y nunca. Y nunca. No se pone triste. No tengo hambre. Voy a preparar. Hoy es el mejor día de mi vida. Y me vio sola. Amanda. Así que, ahora también feliz. Este... Tengo mucha hambre. Ir a la cocina. Pero lo que pasará es que a las cuatro se les ocurrió la misma idea de ir al parque. Ay, estoy muy aburrida. Ya comí, pero... ¡Puedo ir al parque! ¡Sí! Me voy a preparar. Pero también se le ocurrió la idea a Andrea. Ay, estoy muy aburrida. ¡Puedo ir al parque! ¡Sí, sí, sí! Tengo que ir al parque. Me tengo que preparar. Pero también se le ocurrió la idea a Nicole. Ay, estoy muy aburrida. ¡Puedo ir al parque! ¡Sí, sí, sí! También se le ocurrió la idea a Amanda. ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Puedo ir al parque! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí va! Entonces, las cuatro se decidieron ir al parque las cuatro. La excelente actuación de Antoine Lepia. ¡Sí!